Y ahora sí, cantémosle a esa paloma querida Del gran José Alfredo Jiménez Su eterna canción para su eterna compañera Paloma querida, viene de ahí Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo se las vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Ay José Alfredo Me matas Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y tu luz de tus ojos divinos Cambiaron mi dicha Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida Gracias por ver el video.